De Frente con Dímelo Kim ¿Qué se dice familia? Bienvenidos, bienvenidos aquí a De Frente con Dímelo Kim Hoy estoy rodeado de un... ¿Cómo se le puede llamar? De tres personas, un grupo Un grupo, un grupo de artistas que vienen haciendo un trabajo increíble familia, de verdad Les presento aquí a nada más y nada menos O sea, vamos a corearlo al mismo tiempo, ¿ok? De una Sí De una Uno, dos, tres La mafia del perreo La mafia del perreo Bienvenido muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias, todo bien Gracias, emocionado por estar aquí, la verdad Está rompiendo, algo diferente, ¿no? A mí me habían hablado, no, mira, la mafia del perreo, tal Tuve la oportunidad de conocerlo ese día en los premios Y yo dije, wow, o sea, ¿cómo se ven de diferente? O sea, obviamente llaman la atención Cuénteme un poquitico para empezar Este, bueno, vamos a presentarlo primero Aquí está Cartel Cartel Aquí está Lucas Lucas Y Don Nadie, ¿no? Don Nadie Don Nadie, bueno Pues como por aparte, ¿cierto? Ok Por temas de grabaciones, de videos, de cosas Los amigos nos presentaron Empezamos a conocerlos Un día nos dio por grabar Y dijimos, marica, tenemos algo bien O sea, algo aquí está fluyendo Algo aquí Ah, que hay un colectivo vagán O sea, de flow Vamos a hacer algo Resulta que, bueno Ya con Cartel y Lucas Dijimos, sentémonos Pongamos la nombre a esto Grabemos Y bueno Dijimos, ¿no? La mafia del perreo Vamos a hacer algo diferente Vamos a hacer algo Muy, muy A la vieja escuela Pero algo que rompa Con todo lo que hay en día Vamos a salirnos de la monotonía Y vamos a Hacer algo bien loco Y bueno Dijimos, vamos a ponerle esto La mafia del perreo Pero Cada uno obviamente Tiene su carrera también Aparte Es como lo que está funcionando Digamos Últimamente Que son los colectivos Por ejemplo Trappical, ¿no? Que está Jera Lalo Y hacían música juntos Y eran Trappical Pero Cada quien también Tenía su carrera Y como son unos Flows tan diferentes Todos Pues combinan muy bien Me hago entender Porque ninguno Se parecía a ninguno Sino que una voz alta Otra gruesa Otra Y eso Le gusta mucho a la gente Porque Se escucha mucho En las canciones Esa diferencia Sentían ustedes Que hacía falta eso Algo Que marcara la diferencia Porque sea lo que sea Pues sí Son personajes Muy marcados ¿No? Blair, Ryan Pero no había como algo así En el ambiente de la música En estos momentos Exacto A nosotros Lo que te comentaba A nosotros nos interesa Hacer un Bless Un Ryan Aunque se las damos Porque son unos tesos Son unos monstruos Pero queremos hacer algo diferente O sea No queremos sonar parecido a nadie No queremos nada Nosotros siempre nos sentamos Y empezamos a escuchar música De todas partes Empezamos a decir Vamos a meter una licuadora Esto de aquí De aquí De acá Y vamos a ver que sale Que salga algo bien loco Que salga algo que la gente Quiera escuchar Un formato diferente Desde las presentaciones Esa está la música Exactamente Tú me decías Tú me decías que eras de Venezuela ¿Cuánto tienes ya por acá? Yo tengo cuatro años Ya aquí en Medellín Sí, llegué hace cuatro años Pasé primero por Cúcuta Después por Bucaramanga Y terminé aquí en Medellín ¿Y qué tal? De las tres ciudades que visitaste ¿Qué tal Medellín? Medellín Medellín es lo mejor La verdad Pues Medellín Tiene mucha cultura Mucho nivel musical Y eso me ayudó mucho A evolucionar el mío también Aprender un poquito De cada productor Un poquito de cada artista Y es lo que nos llevó Como a A eso que tenemos hoy en día Como te decía Mi colega Lucas Cada quien tiene su imagen Su color de voz Siempre que nos entramos Al estudio Es a innovar No a hacer lo que ya está Sino a Como decía Don Buscar lo nuevo E innovar Y nos ha fluido muy bien Nos ha fluido excelente ¿Y cómo lo conociste? ¿Cómo llegaste al combo? Mira, es una historia Un poco charro, ¿sabes? Porque Yo Era domiciliario Ok, ¿aquí? ¿Aquí en Medellín? Aquí en Medellín Vean ustedes Y fui a llevar a un domicilio Y me lo encontré a él Él estaba sentado En el estudio grabando ¿Tenía máscara o no tenía máscara? No tenía máscara Ah, o sea Lo conocí sin máscara Y Tuvimos feeling Tuvimos mucho feeling Y el productor me lo presentó Nos conocimos Y el estudio donde estábamos Era un multiestudio Pero tú O sea, ¿cómo supieron ellos Que tú hacías música? Él me preguntó Él me preguntó Bro, ¿tú qué? ¿Qué haces? Y yo tengo un video Que logré hacer Con unos compañeros De bajo presupuesto Pero con buena cámara Muy chévere Y se lo mostré Y a él le gustó Y me dijo Vamos a hacer un dembow Vamos a hacer un dembow ¿Tú has hecho dembow? Y yo, no Yo no he hecho dembow Me dijo Vamos a hacer un dembow Bueno, pon la pista Puso la pista Y en 20 minutos Ya teníamos la canción Te olvidaste en ese momento Los domicilios Pero es muy raro, ¿no? Que pase una historia como esta Sí, hubo mucho feeling Inmediatamente O sea, musicalmente Lo entendimos súper bien Y desde ese día No nos hemos separado Ni un minuto Vivimos en la misma casa Y el Lucas Lucas A nosotros Nos presentó el barbero Él me dijo Él me dijo Que iba a montar Pues un estudio En la barbería Y que un día Me dijo Que me iba a presentar A alguien Que estaba grabando Un video Y era de Don Y de Cártel Entonces ese día Los conocí O sea, tú fuiste El último que llegó al Congo Sí, sí, sí Con Cártel Al principio La verdad Me cayó mal Sinceramente Nos cayamos muy bien Pero Don y yo El otro día hablamos Y él me dijo Que subiera Le mostré lo mío Le mostré Pues que lo mío Es como más trap calle Y le gustó la voz Y dijo Como no, venga Vamos a meter esto En un perreo Que es algo más comercial Y lo metimos Al otro día Fuimos al estudio A escuchar la canción Y ese mismo día Don dijo Vamos a grabarle el video Y grabamos el video De Pégala Y de ahí para adelante Todos los días En el estudio Y ha gustado mucho Lo que hemos venido haciendo Casi siempre pasa eso, ¿no? Cuando tú te llevas mal Una persona Termina como De paz Hoy en día Nos queremos más Ni le cuento ¿Por qué te cayó mal? ¿Por qué te cayó mal al principio? No, al principio Porque no sé Lo conocí Me pareció como todo crecido Y he estado borracho Entonces una persona Es más peor Y yo también Tengo mi genio Entonces yo como Uy, ese manqueo Pero no Pero Hoy en día Tenemos una química Muy bonita A nivel musical A nivel de amigos A nivel de compañerismo La verdad Excelente Qué duro, ¿no? Bueno Y la primera canción Nace la primera canción De los tres Ajá ¿Cómo se sintieron? Ya cuando Cuando estaban ahí Pues la verdad Como te dije Como cártel Me había caído mal Ese día Nos juntamos Y empezó a fluir la química Y nos caímos muy bien Nosotros grabamos eso En la casa de Don Me dijo ¿Qué es? Y amanezca Y mañana miramos Cómo quedó el tema El otro día Nos levantamos Lo escuchamos Y me dijo Eso fue un sábado Llame a todas las discotecas Que conozca Y a la que nos guste Vamos y grabamos el video Y así fue Y lo grabamos Y pues la verdad La canción ha sido Un palo Es una de las que más Nos ha abierto puertas Ahora mismo Esa canción ¿Y el Don antes de todo Usaba la máscara? ¿O esa máscara Sale del proyecto Como tal? Realmente yo Venía ya En el tema de la música Yo he hecho música De todos tipos Yo soy productor también En temas de música electrónica Todas esas cosas Yo te he visto, man Siempre Siempre Me ha gustado la música Y es como mi pasión Pero No me interesa Como que Que uno salga a la calle Y la gente esté diciendo Ay mira Yo quiero tener Mi vida personal Completamente aparte Pero mira Más bien algo De personaje En tu vista Dice que si llegas Al millón Sí Quiero Quiero llegar a eso A ver qué pasa Vamos a ver Uno no sabe Igual si llega Creo que va a llegar Porque ya está llamando La atención El equipo El grupo Y si llega pues Ya la gente también va a saber Y ahí vas a tener que O sea que Viviría con eso Sí total O sea La idea con este tema Es como crear un mundo Es crear un mundo Y mostrar Como otra cosa A la gente El nombre Nadie es más Como que bueno Todos somos iguales No somos nadie Estamos en una fiesta En un concierto En lo que sea Vamos a parchar Vamos a hacer de todo Pero aquí nadie Es más que nadie Y todos somos iguales Negros Blancos Homosexuales Lesbianas Todos O sea Somos parte Del mismo mundo Somos seres humanos Y aquí no importa Quién es más que quién Y tampoco me interesa Eso Que de la fama Es algo que no le voto Con mucho escape Aparte Pues en mi vida personal Maneo muchas otras cosas Entonces Digámoslo así Que la música es por pasión Y el tema De la máscara Siempre llama la atención Demasiado En todas partes Nosotros llegamos Con el estilo Los tatuajes La carita Porque es el niño lindo Del cumbre Cártel así Con el flow Todo Y yo con la máscara Y el billete El billete que muestra A Lucas En el Instagram También lo me imagino La gente Uy son este man Un poco de plata Hermano Le mete Le mete Eso también llama Mucho la atención Si si Eso llama mucho La atención Y le gusta a la gente La vuelta de eso Es que Todo el mundo Uy venga Regáleme Para la ropa Que regáleme De 100 mil Que voy a salir Con una chimbita Así son todo el día Se la pasa En el lista En el lista Muchachos Y por ejemplo Ustedes decían Que tienen sus carreras Individuales Pero Si algún sello Ya pues Internacional Se llega a fijar En los tres Desafirmar los tres Como pasó Con Traffic Almind También Que fue una firma Donde se vieron Pues Beneficiados los tres Artistas Tres, cuatro Artistas que había ¿Cómo están dispuestos Ustedes a manejar Todo esto? La verdad Nosotros somos Una familia ¿Sabes? Nosotros Más que Si tenemos nuestra Carrera individual Pero somos una familia Eso nos caracteriza Entonces Yo creo que Si llegase A pasar algo así Aceptaríamos Con mucho gusto Y seguiríamos Trabajando juntos Nuestras canciones Individuales Pero siempre juntos O sea Como más o menos Así como la de Traffic Almind Yo lo que digo Es que de pronto Se complica Eso tiene que Digámoslo así Como que Quedar muy claro Porque a veces Quieren firmar el grupo Pero no puede sacar La canción Por ejemplo Hay unos que Si pueden sacar Canción Que son Lil Sipio Del Vega Ellos cuando tuvieron Un problema Ellos estaban firmados Como artistas O sea Como agrupación Pero hubo un momento En que se dieron cuenta De que ellos podían Sacar canciones Por individual Que muchas veces Lil Silvio Fue el que sacó Como canciones Con Sider Con unos artistas De la costa Aquí en Colombia Y pues le funcionó Porque por los lados De la agrupación No le fue muy bien Es muy complicado Lidiar con tres Personalidades Demasiado Nosotros Vivimos juntos Ah Vivimos juntos Desde que empezó El proyecto Yo me llevo A los muchachos Para la casa Al inicio Fue con un cártel Que con él empezamos Creo que en octubre El año pasado Sí, octubre El año pasado Comenzamos Y yo vi Este man le mete Este man es bueno Pero necesita Quien lo coge Y le diga Venga pues Vamos a trabajar De verdad Y vamos a hacer música De verdad Lo llevé para la casa Trabajamos Hemos hecho Varia música Todavía tenemos videos Que no han salido Queremos hacer lanzamientos Bacanos Y como hemos tenido Como gracias a Dios Tantos Tantos eventos Entonces no nos ha dado tiempo De programar bien la agenda Pero bueno Tenemos bastante música Luego con Lukács También fue lo mismo Todos tienen un estilo Muy bacano Muy diferente Y es algo Completamente aparte De lo que hay hoy en día En Medellín Y en la escena A nivel mundial Entonces nada Yo dije Estos muchachos Son muy buenos Podemos hacer algo Muy interesante Y es un poquito Complicado Siempre todo es bueno Hay problemas También Entre todos Tenemos unas personalidades Muy diferentes Pero al final del día Somos una familia Entonces Uno con los hermanos También discute ¿Sí o qué? ¿Cuántas veces Uno no ha peleado Con un hermano Yo como soy el más joven A veces soy muy loco ¿Cuántos años tienes tú? 20 ¿Y dos nadie? 31 31 25 25 Este también está Chamaquita Pero imagínese uno de 20 Pues si me entiende Hay muchas cosas Pero no parece de 20 ¿Te parece? Yo creo que Una de las cositas Como la que dice Don Es como Entramos todos Así de uno al proyecto Y no nos conocíamos bien Como él dice Cada quien tiene su personalidad Y pues que esto Choque con aquel Y esto Pero no hemos sabido Entender muy bien Perfecto La verdad Y siempre no O sea No pesa más una cosa Sobre la otra Siempre tratamos de corregir Y todo ese tipo Aparte de lo De las pintas De las personalidades Que son de verdad Full diferentes Y que llaman mucho la atención En cuanto a la música ¿Qué creen ustedes Que tienen de diferente A lo que ya está sonando Acá en el mercado En estos momentos? A ver de limpieza Yo la verdad Pues yo Cada uno tiene Sí Cada uno tiene Su estilo Su estilo normal Por ejemplo Yo me caracterizaba mucho Por improvisar Improvisar Siempre me gustaba Que se improvisara Así Dale enseguida Para ver Mételo enseguida Ponemos un beat Enseguida No hay un beat No No en acapella 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 Dale Bueno mira Yo me caracterizaba Por improvisar Me montaba con mis hermanos En los buses a cantar Después a don nadie Tuve la suerte de encontrar Y gracias a Dios Hoy en día Estamos donde debemos estar Aquí con Dimelo King Entonces eso lo fuimos Como te digo Evolucionando Como dice don Nos encerramos en el estudio Escuchamos mucha música Diferente Mucha música diferente Tomamos un poco de acá Un poco de acá Y tratamos de que Lo que hagamos Suene auténtico ¿Sabes? O sea Si Obviamente siempre Estamos escribiendo Puede que esto suene Aquello Y aquello Entonces agarramos Un poquito de esto Otro poquito de esto Y saca uno La propia esencia de uno Eso pasa Eso uno lo va curando A medida que va en el estudio Malo cuando uno se enfoca En una persona como tal Ya Exacto Ahí pierde la esencia Si Pierde uno la esencia Se vuelve Acá no es Tan 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 Y armar Cosas diferentes De todo un poquito De todo un poquito Aprender de todo un poquito Y juntarlo En un solo vid Y más que todo Pues reggaetón Que es como lo que pone A la gente a perrear Y nosotros nos enfocamos mucho En darles también Como una experiencia Si me entiendes Lo que te decíamos De regalar plata Regalar chorro Para que las personas También se vivan En el momento No como Los vimos cantar y ya Sino que Esa gente chimba Hace eso Eso y eso ¿Qué es lo que hacen Ustedes en los shows? Que me estaba comentando Detrás de cámara Bueno Nosotros tenemos Varios patrocinadores Ciertos Que se han sumado Al tema De la mafia del perreo Afortunadamente Por eso es un concepto Tan raro Pues la gente dice Yo quiero saber eso Yo quiero estar ahí Entonces quiero Entonces yo Yo los motilo Entonces yo los patrocino Entonces yo les doy licor Entonces yo les doy de todo Yo les doy ropa Tan 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 Y así Para que no se haga Muy largo el cuento Un día dijimos Nos sentamos Y dijimos Bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes somos? Somos la mafia del perreo Vamos a Vamos a poner las discotecas Patas para arriba Vamos a regalar chorro Y plata a todo el mundo Entonces nosotros Llegamos con la movie Llegamos a una discoteca En la camioneta Los escoltas Todo Las botellas de chorro En la mano Vamos caminando Hacia el escenario Y fun Plata por todos lados Y chorro El combo más animado Se gana el chorro Que está tomando whisky Ron Laguaro Lo que sea Se lo ganan Y prendemos la discoteca Nos vamos Y la gente queda como Mierda ¿Quiénes son? ¿Y qué carajos pasó acá? Y eso es por eso Es que se nos han abierto Tantas puertas Y hemos estado En tantos eventos En dos meses Hemos estado con Andy Rivera Con Rayan Castro Con Bless Compartiendo escenario Con ellos Con Yelcid Con un montón de gente La última Si estuvimos en una De popular Con el maestro Luis Alberto Posada Este fin de semana Es una cosa de locos Es una locura ¿Cuánto tiene el proyecto? El proyecto como tal Nosotros tres Llevamos por ahí tres meses Pero hermano Ha sido tres meses De no parar Deboleo No hemos parado Descansamos dos fines de semana ¿Por qué dijimos? Parce no Ya No, ya De vuelta Paremos dos fines de semana Y paramos Descansamos Nos parchamos Nos dimos paseíto Pero hermano Esto es una locura O sea No sabemos en qué momento pasó Ustedes son conscientes De que Se está hablando De nueva generación Y cuando se habla De nueva generación Se habla Bless Ryan Doctor Nat Matani Shander Y muchos artistas Que van ahí en la cola ¿Cómo hacer Para que cuando se hable De la nueva generación Tanto aquí en Colombia Como a nivel internacional Se hable de la mafia del perreo? Seguir trabajando duro Con disciplina Con amor Entregarle al público Un buen trabajo Cada vez que hagamos una canción Pensar en el público En la persona que lo va a oír Entregarle un trabajo Limpio Limpio y bonito Que a la gente le sea agradable Y digerible Para que Lo puedan llevar lejos Hacer canciones Que se vuelvan historias Hignos Siempre tratamos De De eso De diferenciarnos De la moda Y meterle Nuestras canciones Ritmos clásicos De reggaetón viejo También un poco De lo moderno Y es eso Yo digo que es eso Lo que nos puede llevar A que hagamos historia Y formemos parte De esta nueva generación A ser música única Y auténtica ¿Qué dice el Cash? No pues Nosotros Como te decía Yo creo que el esfuerzo Y la dedicación Es lo que hace Que uno sea una buena persona Y que cree un buen producto ¿Cierto? Nosotros No nos importa Estar todo el día En el estudio Meternos a la una de la mañana Y salir a las siete A las ocho Al otro día Levantarnos madrugados Para ir a una presentación Para ir a una entrevista Para grabar un video Y yo creo pues Que uno de tanto Esforzarse Y hacer cosas tan buenas Y hacer música Con la que la gente Se identifique Eso trae un buen resultado De los artistas Así que Ustedes ven En ese movimiento Ya han tenido De pronto comunicación Con alguien Porque yo siempre he dicho Que las colaboraciones Son muy importantes ¿No? Y hay muchos artistas Que ya están también Que los están consumiendo Por ahí viene El Chloe Duro También Que es de acá de Medallo Hay un artista De Cartagena Yossi Que tiene un tema Que se metió En el 50 más viral De Colombia En cuanto a colaboraciones Ustedes siendo tres ¿Cómo hacen de pronto Para escoger a ese artista Que sea del gusto De todo? Bueno King La verdad Nosotros en este momento Estamos desenfocados En la mafia del perreo Ustedes Nosotros tres Y hacer Toda la música del mundo Y que Queremos que Grandes O sea Referentes grandes Tanto del país Como del mundo Vean esa música Y digan Yo quiero estar Con esos chamaquitos Ahí Yo quiero Yo quiero meterme En ese tema Eso es lo que Nosotros queremos hacer Perfeccionar tanto El producto de la mafia El perreo Que a nosotros Nos digan Ve yo quiero Obviamente Ha llegado gente Ha llegado gente Que también Le ha estado metiendo Por ejemplo Yo tengo un viaje En estos días A grabar un video Con un dominicano Que salió Un dembow Porque vio Una videoreacción Del coreano loco Y un tema Que hicimos Y se dio Y el man también Está pegando Por allá bastante ¿Vas para dominicanas? Sí ¿Cuándo? El miércoles Miércoles de la otra semana Miércoles de la otra semana Vamos por allá Creo que vamos a estar En los premios Hit Vamos a Creo Ah bueno Pero ya nos vemos Creo que vamos a estar allá Sin más cara Que yo no No Yo no digo nada Yo no digo nada Sí Pero allá vamos a estar Y luego vamos a grabar El video Con este pana Y luego Al otro día Vamos a grabar Otro video Que ese sí es mío De un tema mío Pero que duro Aparte de eso ¿Qué se viene muchachos? ¿En qué están trabajando ustedes? Estamos trabajando Ahorita Tenemos proyectos Como te digo Estamos terminando Como de los eventos De salir de todos esos proyectos De la radio Y todo Para empezar a soltar Lo nuevo que tenemos Venimos con mucha música Dembow y reggaetón Venimos con mucho Dembow y reggaetón El dembow está dando duro La verdad Con ese fue Como te digo Fue el primer tema que hicimos Un dembow Cuando yo me conocí Con Don Nadie Y Y llegó a 100 mil reproducciones Y lo reaccionó el coreano Mucha gente Entonces Decían como que Qué duro Entonces nosotros Pero acuérdate Que no podemos dejar tampoco La rama del reggaetón De un lado Porque estamos en Medellín Entonces Aquí es full Ya tenemos como Como 8 o 10 canciones Y lo que tenemos pensado Es como sacar un álbum Que se va a llamar La mafia del perreo Eso es pues lo próximo Independiente Saca usted lo que quiera Se va para donde quiera Dice si O dice no A un evento O sea Obviamente Nosotros estamos empezando Y nos encanta Y nos la vivimos Y yo soy uno de los que digo Yo nací para esto Y me encanta Tenemos una tarima Y yo me convierto En otra persona Pero podemos Enfocarnos más En el proyecto Y no tener el estrés Constante Tenemos que hacer esto Nos están pidiendo esto Vamos a hacer esto Entonces fluimos De una manera brutal La verdad A mí me encanta Ser independiente Y me gustaría Llevar este proyecto Así por mucho 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 tiempo Y el día que firmemos Algo sea algo Ya que la rompimos Por un contrato Pero ustedes creen Y son conscientes Que de pronto Hay que llegar Independiente A cierto nivel Y necesitar De la ayuda De un sello disquero O ustedes se quieren Y ya Total no Es que todos Todos los artistas Por más grandes Que sean Han firmado Con alguna Universal Sony No sé Cualquier sello Llega el momento Donde es bueno Es importante Y digamos Que es como Subir un escalón Ya son personas Que tienen como El juego claro Y te dicen Ve Vos tenés el talento Nosotros sabemos Cómo funciona Unamos fuerza Es muy interesante Pero ahora Mientras esto está Como fluyendo Apenas Y empezando Nosotros queremos ir Hasta donde digamos Ya O sea Alguien nos vio Y nos dijo Vamos a trabajar más duro Y vamos a meterle Ahí Pero por ahora Queremos seguir solos Y la vuelta En cuanto a promoción O sea Aquí Medellín O también están pensando Ya como que Tirar la música Por toda Colombia Pues bueno Nosotros en ese momento Estamos pues Como más que todo Enfocados En lo que es Medellín Y el eje cafetero Estamos terminando Unas fechas Que tenemos aquí En Medellín Para irnos pues Ya de gira Por todo el eje cafetero Y hacernos conocer Igual Ya en todas las discotecas Del eje cafetero Estamos sonando En la radio de allá También estamos sonando Estamos como enfocados En esos dos Y ya de ahí Si expandirnos Por ejemplo Cali Bogotá Hacernos conocer Primero en Colombia Y ya después Internacionalmente Pues mira que ya viene Lo del dembow Y lo del video Allá en Dominicana Y nosotros Nosotros hemos creído Mucho al dembow Desde que Me conocí con Carter Hermano Para mí el dembow Es una cosa muy loca Es un mercado Muy interesante La verdad ¿Ustedes tienen el dembow ahí? ¿En YouTube o no? Sí, en YouTube Se llama Tenemos dos ¿Cómo está el de YouTube? En YouTube tenemos dos El que más reproducciones Ha llegado Que tiene como ciento Y pico de mil Se llama ¿Qué chimba? Ese lo hicimos Lo grabamos cartel Perdón Lo grabamos cartel Y yo el año pasado Ese fue el primero que hicimos Ese fue el tema que hicimos Cuando nos conocimos Exacto El mismo día Eso está en el canal de YouTube De Don Nadie Bueno Ahí está ¿Cuál es? Ese es el segundo El segundo Ahí cartel tenía al afro Sí Pero lo salvamos Lo salvamos ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? No, yo le dije No, yo le dije Papi No, o sea Está bien Se respeta el flow Pero es que hay un artista Muy parecido así Entonces la idea No ser copia de nadie Vos ves al Cherry Y tiene el afro verde Sí, sí, sí Cherry Scum El dominicano Sí, sí, sí El dominicano Y tú lo veías también Ya tenía el afro verde El afro verde Yo no Tienes que tener otro flow Una copia del Cherry Vamos a ver Inclusive el coreano loco Lo dijo Esto está con quién El Cherry Scum colombiano ¿Con quién está distribuido? Con... Que no nos vayan a bloquear La vaina Para vacilarlo un rato No, no, no Si se puede Sí, pero no me acuerdo Yo creo que eso es No No sé por qué JT Rocket No fue Bueno, le preguntamos a Logic No sé por qué Con JT Rocket No, y no me sale No sé por qué, Seba ¿Hm? Sí, se ha conectado Ya lo desconecté Vamos a ver Para decir otra vez Soy casi seguro Que es JT Rocket No, también creo que es JT Rocket Ya parece que sí Ok Ellos hablan de calle Ellos hablan de calle Pero yo nunca los veo No me digan pa' grabar Porque a ninguno le escopeo Aunque yo no soy bonito Si es el que canta más feo Y dinero más Se parecía al Cherry Sí, el Cherry Es con venezolano Los kilos van por avión Aterrizan en la sabana Es buena No suena heavy, ¿no? No suena cabrón O sea, mi puta Voy a estar cortándolo así Porque después me lo bloqueo Después Whitey Rocky Me lo bloqueo Hasta la mañana Pero salí corriendo Cuando me dijo Mama Te amo Yo no regalaba Es duro Es heavy Es duro, es duro Mira que esa es una línea Que se está moviendo bastante ¿No? El dembow Pues el alfa ya Fue como que esa persona El pilar El pilar Que volvió un género internacional Cuando pues Nada más se escuchaba En dominicana Pero que ahora Si tú vas a Cartagena Ahí pelados Haciendo dembow Ay, como dicen ellos En pila Es que lo que es el dembow Tiene una energía Eso pone a bailar Incluso por aquí estuvo La Greña Sí Nos lo encontramos En una discoteca Y él nos escuchó Nos escuchó cantar Ese día tuvimos presentación En 787 Lo recuerdo Y él estaba como parado Y nosotros nos lo acercamos Y nos dijo Lo que hicieron ahí Excelente Estaba duro Bueno, pongamos así Si les toca hacer Este Un dembow En colaboración ¿Con quién sería Que les guste a ustedes? Ah Bueno, la verdad Yo Yo, yo, yo Vamos a ver ¿Sabes qué? Pásame ¿Tienen los celulares ahí? Sí Saquen ahí el blog de notas Vamos a ver si estos pelados Están coordinados Este va a escribir uno Tú vas a escribir uno No, pues que ya sabemos ¿Cuál va a ser? Carlos Es demasiado viviente Ah, no Ahora todos van a decir El alfa Es el mío Es demasiado viviente Pero la real La real Vamos a ver ¿Cuál de? A ver si estos pelados Atinan con eso ¿Con quién le gustaría? Vamos a ver Vamos a ver Eh, aquí Yo ya lo tengo ¿Ya lo tienes? Ajá Ve aquí Jajajaja 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 Vamos a ver Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo que todos Ya Eh Yo creo que todos Tenemos uno diferente Míral Jajajaja Todos tenemos uno diferente Jajajaja 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 Todos tienen uno diferente Jajajaja Jajajaja Rochi Por este lado El alfa Y el mayor clásico Mayor es duro también El mayor remete cabrón El cuerpo del deseo Ahora El cuerpo del deseo Dice los cuadritos Jajajajaja Sería bueno, ¿no? Imagínate un junto también Donde puedan estar Esos tres domi Con ustedes Durísimo La nueva de aquí también Puede dar Hay que ir a abrir puertas por allá Qué duro ¿Y reggaetón? ¿Con quién? Más o menos Arce, Ryan Ryan es muy bueno Muy versátil La Me gustaría grabar con él Jajajaja Es duro A mí no sé lo que es My Towers My Towers Es una bestia en lo que se monte Pero My Towers No apoya casi las canciones ¿No? Viste que con Blast No subió nada Ah, subió nada Esa vaina no va entonces Exacto O chao 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 King Lo que pasa es que Así no parezca Yo soy muy poco reggaetón O sea Que yo diga así Un man que le meta duro duro Para mí Yo soy muy de la vieja Tego Tego Yo soy más de Los 2000 2002 2005 Cuando empezó el reggaetón Cuando todos están Muchos chamoquitos En el colegio Ese es mi reggaetón La verdad Eso es lo que yo escucho Es más Fue el primer Reggaetón que yo escuché Tego Calderón El primer CD Pues no fue el primer reggaetón Pero fue el primer CD Que tuve yo también Qué duro muchachos Ahora ahí lo que hay Es que rompe No Es que rompe Ustedes la tienen Ya tienen atención Del público Los premios Ya los invitan Están haciendo conciertos Miren que en esos conciertos Se encuentran Personas como la Greña Y así se van Con una percepción De lo que ustedes están haciendo Y pueden pasar cosas interesantes Mira tú que dijiste Que vas para Dominicana Entonces Tocas demostrar ahora con música ¿No? Con música Hay que seguir dando música Que la música hable Exacto ¿Qué se viene? ¿Qué es lo más reciente? ¿Ha sido un tema? Que ya haya salido O que vaya a salir No, que vaya a salir Que vaya a salir Dime No, tenemos muchos Tenemos muchos Pero dime Sí, pero no el próximo Bueno, los próximos dos Que van a salir Es uno que tenemos cartelillo Que se llama Suéltale la cadena al perro Ese es un tema Bien bacana Es un dembow Sí, sí, sí Y otro que se llama Dime que es de los tres Ahora va a ser al revés Ahora va a ser Unas viejas llevando A los perros Diferente a los de A los de Bar No, el video es uno El video es una locura Es bacano Y el tema es Yo sé que va a pegar demasiado Suéltale la cadena al perro Suéltale la cadena al perro Es que dembow también Es un dembow Nada más el nombre Ya me llamó la atención Tienen que mandármelo Para escucharlo antes Hay que soltarle la cadena al perro Ahorita mismo lo escuchamos Qué duro, qué duro No, muchachos De verdad, pues aquí Con la plataforma Cuenten Esto Han pasado muchas cosas bacanas Aquí, de verdad O sea, este lugar Tiene una vibra increíble Han venido muchos artistas Aquí a A presentar sus canciones Que después de Pasan cosas increíbles También Amén Usted es la vibra La vibra se siente Cuenten con la plataforma Y obvio Todo lo que va gustando Y lo que Uno dice Papi, eso hay que Responer Eso hay que mostrarnos al mundo Cuenten con nosotros Que estamos puestos para eso Gracias Excelente Gracias por venir Bien, ¿cómo aparecen En las redes sociales Para que la gente Bueno Tenemos inicialmente La de la mafia Alperreo Que esa pues apenas La hicimos hace muy poco La mafia Alperreo Guión bajo uno Ahí están los Perreo de los tres El mío es Don Nadie Music Uno El mío es Lu Guión bajo cash Con doble S y H Ahí apenas Vean el poco de billete Cincuenta Ahí lo siguen Ahí mismo es El del fronteo Y el mío es Cartel Con doble L Y Google Cartel Ok Esa no tiene la A Sino que tiene la V Exactamente Gracias muchachos Vamos a estar muy pendientes De lo que están haciendo Así que Claro que sí Papi muchas gracias Por la invitación Que chimba el lugar Que energía Todo Me encantó Brutal Muchísimas gracias Dímelo aquí La mafia del perreo Familia Ya saben Encuentren su música En todas las plataformas Digitales En Youtube En todas las redes sociales También ahí le pueden pedir Dinero a A Lucas A Lucas Cincuenta loquitas El más siempre Cincuenta loquitas Tiene mucho Tan repetido Ahí en Instagram De verdad que Que bueno Tener esta nueva sangre Aquí en la cabina De Frente con Dímelo King Ya saben Síganlo Disfruten su música Sigan apoyando Porque uno no sabe Miren en que momento Los artistas ya están girando Por allá Y ya no los van a poder disfrutar Entonces aprovechen ahora Sus artistas Compartan su música Esto es de Frente con Dímelo King Que va a sacar este man ahí Con un billete Este man como que Ay Este man más zapadeo Mira que no es mentira No es mentira Este es que nos caen en los bolsillos Este man Este es el fronteo Que vino a traer este man aquí Apisían lo que el pana La menuda La menuda Los códigos que trae el billete Ninguno es repetido Mira a ver Es repetido El hombre que está ahí Ya saben Este man ahora en Diciembre Les va a dar un detallito Bien bacán Ya saben Hey De Frente con Dímelo King Familia Gracias Gracias de verdad Por siempre estar ahí Apoyando a los artistas nuevos A la plataforma Suscríbanse a nuestro canal de YouTube A nuestro fanpage En Facebook Así facilito Dímelo King Esto es el movimiento urbano en Colombia De Frente De Frente con Dímelo King